Con estos programas de restitución de derechos donde la mayoría de las protagonistas de estos programas en un alto porcentaje son mujeres. Esto nos viene a nosotros, uno, a profesionalizar a la mujer para que ocupemos los espacios que como mujer debemos de ocupar y ocuparnos con mucha gallardía y ocuparnos con mucha calidad de trabajo. Entonces nuestro gobierno nos da ese espacio de preparación para que nosotros crezcamos, para que nosotros aumentemos ese caudal de conocimiento, de ideas, de capacidades y enfrentemos los desafíos que como mujeres profesionales tenemos en este nuevo siglo. ¿Eso va a ser gratuito? Entonces esto completamente gratuito, no se les cobra nada, únicamente dan una colaboración de 100 por 2 por el semestre. No ellos, ellas no hicieron el semestre de misión, no se les cobra mensualidad. Más bien, hay un programa económico de apoyo para ayudarles en todos sus gastos, de traslado, alimentación, en que incurren en este día que están fuera de su municipio, de su escuela o de su hogar. Nosotros con el Ministerio de Educación significa cumplir con la misión de la universidad. La misión de la universidad es formar profesionales altamente calificados, pero con un espíritu investigativo, un espíritu innovador y un estudiante, un egresado que venga a responder a las problemáticas socioeconómicas del país.